Felicidades al presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de las adversidades, trampas, oposiciones, Dios quiere que siga siendo presidente. Felicidades y veo a México creciendo, creciendo, creciendo. Veo a México que podría ser gran potencia mundial. Pero necesita trabajar a la par el presidente. No rendirse, no desesperarse, ir paso por paso y a la oposición. Ojalá y se den cuenta y admitan su error que vienen arrastrando desde hace décadas. Sabemos que el pueblo está cansado y Dios también. Entonces, ya es por demás. Dios me los bendiga a todos. Aquí hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio de las casillas. En el 2018 se instalaron alrededor de 160 mil casillas y ahora fueron 56 mil, 57 mil, un tercio. También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho, pues dicen es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados y hubieron municipios en donde no hubo casillas. Obtenido por el presidente López Obrador en 2018 y el de la coalición de Morena en 2021, se ve claramente la caída. En la consulta apenas lograron la mitad de los votos que hace cuatro años dijo. ¿Sabe por favor el tamaño del fracaso? En 2018 López Obrador tuvo 30 millones de votos. Tres años después, en 2021, su coalición ya solo tuvo 21 millones de votos. Y ayer en la revocación tuvieron apenas 14 millones de votos. O sea, a pesar de todo el acarreo, a pesar de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del ejército por parte del secretario de Gobernación, la operación de los gobernadores, a pesar de que amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales, a pesar de todo, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace cuatro años. El porcentaje de participación, explicó, quedó lejísimos del 40% necesario según la ley para que los resultados de la consulta fueran obligatorios. Fue dinero tirado a la basura. Reiteró que tal y como lo dijo en su video pasado, la consulta fue una farsa y un fraude. En cuanto a las declaraciones contra el INE, Anaya explicó que es una trampa más de Morena echarle la culpa de la baja participación cuando la verdad es que el INE cumplió ejemplarmente con su deber. Y por eso hoy más que nunca debemos estar unidos para defender nuestra democracia, empezando por defender al INE, para que las elecciones de 2024 no sean una farsa.